Inma Cuesta ha sido premiada por su buen corazón y ese es uno de los muchos factores que hacen que Águila Roja sea una de las mejores series de la televisión actual. Anoche el héroe enmascarado batió su récord y la propia Inma tuvo mucha culpa. Momento muy angustioso con el que la serie de la 1 de televisión española Águila Roja conseguía su minuto de oro con más de 6 millones y medio de espectadores, un 35% de cuota de pantalla, justo cuando la vida de Margarita estaba en peligro. Precisamente Inma Cuesta acaba de recibir el Premio Joven Solidaria 2011 en la categoría de Televisión y Artes Escénicas. Es un premio para un ONG que yo voy a destinar a Desarrollo 2000 en África, que es un ONG que tiene la base en Barcelona y que tiene un centro sanitario en la aldea de Bolondo, que es una aldea de Guinea Ecuatorial. Y bueno, conozco gente que ha colaborado allí y yo a mí también me gustaría colaborar. De momento, Inma no se plantea dar un paso más en su carrera profesional y hacer proyectos en Estados Unidos. Dice que ese tipo de cosas vienen solas y que su único deseo es trabajar, según ella misma dice, hasta que sea viejita. Entrada en Águila Roja y con más proyectos. Sí, pues estreno dos películas dentro de poco y empiezo ahora el rodaje con otra, con Daniel Calpasoro en La Coruña y con la serie, muchas cosas. Pero hasta que llegue ese día la podremos ver como cada lunes en un nuevo capítulo de Águila Roja, la serie líder de los lunes aquí, en la 1 de Televisión Española.